La semana más tarde ya estaremos en condiciones de arrancarlo para ir cerrando ciertos perímetros donde haya permanencia total, constante de parte de las unidades de la Policía Municipal. Esperamos poder compartir este proyecto también con lo que es la CIPOL, con lo que es la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, porque necesitamos refuerzos de más unidades y de más policías de ahí. ¿Y cuántos elementos pusieron en esta primera etapa? Mire, por motivos de seguridad no se lo comento, pero sí va a haber elementos en cada una de las intersecciones. De todo el Ortiz Mena. Y vamos muy encaminados a evitar robos, a evitar asaltos, a evitar delitos del orden común, porque creo que lo importante es que la gente que se dedica a trabajar, la gente bien, la gente honesta de Chihuahua tenga la tranquilidad suficiente de saber que va a poder desempeñar sus actividades a cualquier hora del día y sin el riesgo de que puedan ser asaltados. Obviamente este operativo va a tener sus ajustes en el camino para irlo proyeccionando e ir bajando hasta cero este tipo de delitos que se han venido presentando en semanas pasadas.